Hola amigos, hoy vamos a ver cómo colocar un mando nuevo a un Deva. Tengo aquí uno de los Devas que me mandaron en el último lote que encargué a Japón para restaurar cuchillos de segunda mano. El mango estaba en tan mal estado que no me ha sido posible recuperarlo, así que voy a utilizar uno de los mangos que me mandé fabricar para reemplazarlo. Bueno, la idea es unir estas dos piezas con resina epoxi, de tal forma que tengamos un cuchillo perfectamente funcional. En estos mangos que me mandé fabricar, le diseñé una pieza de acople, que iría aquí dentro, que va muy bien con las espigas de las hojas más delgaditas, como pueden ser la de un Yanagiba, la de un Gyuto, la de un Nakiri, etc. El problema de la espiga de un Deva es que este cuchillo es tan grueso que la espiga es de un tamaño considerable. El problema de esto es que la pieza de acople no sirve. Además, la propia longitud de la espiga ya equivale al hueco que tengo dentro del mango, al hueco disponible, al hueco que me han taladrado dentro. Con lo cual, si metemos la espiga hasta el fondo, pues es que encaja prácticamente. No hay hueco para pieza de acople ni para nada. Por tanto, vamos a prescindir de esta pieza y lo que vamos a hacer es rellenar todo el hueco sobrante con resina epoxi. Antes de empezar a trastear con el epoxi, lo que tenemos que hacer es recubrir con cinta de carrocero las superficies sobre las cuales corremos riesgo de manchar al aplicar la resina. No es imprescindible porque de la madera el epoxi se puede quitar lijando y del metal, pues lijando o bien esperando a que se seque y arrancándolo como si fuera una costra. Pero bueno, es muy recomendable para ahorraros problemas y molestias posteriores. Al hacer esto, lo que hacéis es que sea un trabajo más limpio, más rápido y más cómico. ¿Qué vamos a cubrir? Las partes más susceptibles de que se manchen. Voy a cubrir más o menos este tramo, vamos a recubrir la parte de aquí y a la hoja del cuchillo, como me va a resultar más fácil quitar el epoxi que a la madera, lo que voy a hacer es empezar a cubrirlo en una parte más hacia arriba, pues para evitarme las manchas en la hoja y tener que andar limpiándola luego. Sin embargo, no quiero poner cinta cerca de la parte que voy a pegar para asegurarme de que una vez que lo meta, no lo meta de más y no se me quede parte de la cinta dentro del canal con el epoxi ya solidificado, porque eso estéticamente no quedaría bien. Voy a recubrirlo entero y ahora os enseño el resultado. Y ya lo tenemos listo. No es que sea un gran trabajo, pero es ni más ni menos que lo que necesitamos, no hace falta ir más allá. En la hoja del cuchillo a mí me gusta dejar parte del lomo al descubierto para a la hora de introducirlo poder alinearlo con mayor facilidad. Si no, si lo cubro todo me resulta muy difícil ver cuando lo tengo bien alineado y cuando no, porque se les dibujan un poco los contornos con la cinta de carrocero. No sé exactamente dónde está y me gusta hacer un ajuste muy muy fino. Una vez que ya tenemos esto, que vemos que el resultado va a ser este, el siguiente paso es preparar el epoxi. En este caso, para rellenar todo el hueco que tenemos aquí, pues hay que hacer una cantidad generosa. Y ahora que hemos rellenado esto con una cantidad generosa de epoxi, yo no sé si me habré pasado incluso, vamos a proceder a poner la espiga en su sitio. Pues no, no me había pasado, sino que además me he quedado corto. Inconveniente de esto que voy a hacer, que luego va a haber que limpiar el metal. Pero bueno, nada de lo que preocuparse. El metal y el epoxi se llevan bien, se limpian fácil. Fábuloso, ha quedado bastante bien. Vamos a ir intentando alinear esto para que quede lo mejor posible. Todavía queda mucho para que esto empiece a fraguar y a secarse, pero bueno, más o menos ya lo vamos poniendo en el sitio que queremos. Y ahora lo único que nos queda es ir esperando. Voy a ir reajustando a medida que se vaya secando. Si queda algo de hueco dentro que todavía no ha sido rellenado y absorbe poco a poco el epoxi de la superficie, pues tengo más para ir rellenando. Y esto es simplemente ir añadiendo si falta e ir esperando a medida que vaya solidificando. Y ahora que ya ha pasado un ratillo, vamos a empezar a quitar todo el envolvente que le hemos puesto alrededor del mango. Ahora que hemos retirado toda la parte que envolvía la virola, antes de despegar esto, lo voy a dejar todavía un poco más porque me va a servir de guía de por dónde meter el cuchillo para cortar el epoxi que sobra. con suavidad para no arañar ni la madera ni el metal por las cuatro caras. Con suavidad, El resultado que hemos obtenido ha sido este. Voy a terminar de retirar el epoxi que queda y ahora vemos cómo ha quedado. Y ya tenemos nuestro cuchillo listo, que es lo que nos queda, limpiar los restos de epoxi de la hoja, los pocos que han quedado pegados al mango y preparar el mango para que esté como debe estar. La sensación en la mano ahora mismo es muy cómoda, el equilibrio es bastante bueno y la alineación ha quedado, la verdad es que bastante bien. En general, estoy bastante satisfecho con el resultado que hemos conseguido al ponerle el mango a este cuchillo. Vamos a terminarlo y a ver cómo queda la imagen en conjunto. Con este primer lijado superficial lo que estamos haciendo es suavizar un poco la superficie de la madera, de la madera del mango. Para eso estoy utilizando una lija del 120. Posteriormente utilizaré una lija del 400 y una del 800. Lijando con cuidado la zona del epoxi lo que conseguimos es igualar las dos partes, tanto la del epoxi como la de la madera y dejarlo con un acabado satinado que le da un color un poco más bonito. Antes de continuar lo que vamos a hacer va a ser redondear las aristas. Vamos a empezar por las de abajo que son más fáciles y luego ya haré a mano yo fuera la de cámara, las de arriba. Terminando de lijar con la lija del 400 el aspecto de la madera es este. Mucho más suave, mucho más fino y todavía le queda. Vamos a pasar a continuación a la lija del 800. Y este es el resultado después de haberlo pasado por todas las lijas. Lo que vamos a hacer a continuación es darle un poquito de aceite de camelia para sacarle todo ese brillo natural de la madera. Para aplicar el aceite de camelia vamos a seguir el procedimiento que seguimos habitualmente. Voy a preparar un poco de papel porque esto siempre pringa. Vamos a cortar un poco de lana de acero de la más fina que encontréis, la del 400 es la que utilizo yo. Un cachito pequeño vale, esto si lo utilizáis para dar aceite pues os durará bastante tiempo. Vamos a guardarlo en su sitio. Con esto directamente desde el bote utilizamos la lana de acero como si fuera una pequeña esponjita. Damos unas vueltas, echamos unas gotas de aceite, dejamos que empape, con esto es suficiente. Y ahora pues vamos a aplicar suavemente el aceite sobre la superficie de la madera. En todos los recovecos. Como veis el color cambia radicalmente. Y ahora cuando lo deje reposar y haga un poco de zoom lo veréis todavía mejor. Vamos a terminar por aquí, vamos a frotar bien y de momento esto ya está. A medida que absorba le podemos dar más si vemos que necesita. Bueno amigos, y después de este ratillo de trabajo con el DEVA este es el resultado. Mango nuevo y con un acabado, con una estética que a mí personalmente me gusta bastante. Es una combinación de maderas que queda muy bien, muy bonita y una vez tratada queda muy bien y pues es bastante agradecida de trabajar con ella. La hoja aún está pendiente de afilar, es algo que tengo pendiente de hacer, pero bueno, simplemente paciencia, aceite de codo, aplanar bien los biseles y echarle horas. Así que eso se queda fuera del vídeo de momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Al igual que con cualquier otra pieza que esté restaurando está a la venta. En caso de que os interese me podéis mandar un email al correo que aparece en la descripción del vídeo y bueno, pues si os interesa os podéis hacer con ella. En el primer comentario, como siempre, pondré si la pieza está disponible o no porque evidentemente por motivos obvios está limitado a un solo ejemplar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y bueno, pues cualquier cosa que queráis decirme me lo podéis poner por los comentarios, estaré encantado de leerlo. Acepto sugerencias sobre el uso del epoxi, sobre mejores formas de hacerlo y sobre cualquier otra alternativa. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!